Muchas veces se olvida en esta localidad, por ahí por los años 90, justamente en el año 93, se hizo el primer censo de discapacitado y se presentó un proyecto a lo que en ese momento era salud y acción social de la nación. E hicieron un edificio que todos lo deben conocer. Y se hizo, hablaba de la iglesia de Fátima en la esquina. Bueno, se amuebló un edificio que pese a ser ocupado por mil entidades menos para lo que fue destinado, aún continúa en pie en perfecto estado. Creo que ahora está un culto religioso. O sea que con una pequeña inversión, yo te digo, cuenta de tres aulas de dirección, su dirección de un lugar de trabajo y de mucho terreno y en un barrio que es muy accesible a toda la comunidad y a todo el mundo. Lo raro, y esto quiero sacarle porque después vinieron muchos intendentes, me habrán dicho por qué no se hizo, porque fue un convenio que se hizo Nación-Provincia. En ese momento había un gobernador, que no tengo por qué decir quién era, que él iba a poner los profesionales y la Nación ponía el edificio. El edificio está, los profesionales nunca vinieron y empezó a pasar de mano en mano. Eso te digo con respecto a algo. Algo que Marité dijo y que es espectacular en el hospital que en este momento nos toca conducir, existe la Junta de Incapacidades y que nos acompaña mucho la licenciada Lardone y verdaderamente es impresionante la cantidad de gente que se atiende. Y lo más que más me llamó uno que viene de la clínica médica y de otro tipo de especialidades es el hecho de la atención del paciente que lo requiere en su domicilio, que eso era algo que prácticamente nació de esta dirección. Antes venía o venía. Yo veía los primeros días de hace tres años y pico atrás, traer a la gente en ambulancia y revisarlos en la ambulancia. Desde hoy la Junta se instala donde está el paciente que no puede. No, se han hecho muchas cosas, se ha adelantado muchísimo. El mismo hospital que todos los miran con un cuco, ya paso, esto es publicidad. Bueno, verdaderamente está en un muy, muy buen estado. Hemos tenido con esto de esternar a todos los pacientes y ubicarlos con la comunidad, que ha sido una gran idea. Nos atendemos solamente agudos, pero lo que se hace, les puedo decir que es de una calidad bastante importante. Con unos profesionales que lógicamente es lo que te dignifica la atención médica. Gracias. Vuelvo a insistirle. Ves que hablando aparecen cosas. Hay que revisar, hay que ver, vuelvo a decir. Les puedo recordar algo, tenemos una pileta también que se funcionó para discapacidad y que duele el camino. Un lindo proyecto donde mucha gente se vio lo que se hizo, donde hay personas de Córdoba que vinieron a ver la mediana obra y con propuesta de seguir a climatizarla y que no hay camino. Hoy se está rentando y se usó la discapacidad para eso. Entonces hay pequeñas cosas que también no hay que ver. Son cosas muy dolorosas, no son pequeñas cosas, son grandes cosas. Entonces yo pienso que a eso, si está en la candidatura del señor Belán o de quien asuma, eso es un centro pero muy importante para los chicos que debiera también terminarse con los fines que se empezó. ¿Cómo no? Bueno, por eso te digo, ves que eso es un centro. Y no para espiletas privadas. El año pasado no se usó para nada. Se había planificado la parte de verano todo para los chicos con discapacidad y todo. Y nadie fue, nadie fue. Ni siquiera los que se fueron a preparar a otro lado vinieron para atender a los chicos. Nada que ver. Pero yo te digo, a veces las obras, cuando la gente no se empodera de ellas, pasa esto. No es que te pongo acá ahí el centro y el centro va a ser por usted. Ustedes se tienen que empoderar. Los responsables son los que tienen que seguir, ¿no? Lo que se encabeza como responsable de algo es como que vamos a empezar y vamos a terminar, ¿no? Vamos a buscar ciertas cosas por un subsidio o por lo que fuere y las vamos a descargar el camino. Cuando hay personas que se usaron a sacar esos fondos y vieron ahí. Bueno, esas son cosas graves. Eso tiene que ver con el respeto a las personas. Simplemente. Así es. Una pregunta, Mir. Cuando la señora mencionó que teníamos el ciclo...